Esta tarde de lunes en Mercado Abierto en Capital Radio y lo iniciamos de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, un claro foco, el que tenemos esta jornada en el crudo. Con ese repunte que hemos visto después de ese anuncio de varios países miembros de la OPEP de recortar la producción, se ha disparado el precio del crudo y de la mano muy buen tono en el sector petrolero. Sí, el 3% de la población mundial, el 3%, se ha creído la milonga de que la guerra de Ucrania la generó Rusia. El otro, el 97% restante, ha dicho que vayan a engañar a otro. Pero Japón tiene un problema y es que está dentro de ese 3% sometido a los mandatos de Estados Unidos y que por eso a su vez también está sometido a las sanciones y tiene que pagar el petróleo ruso con un tope X. Eso significa que hoy pedía permiso a Estados Unidos, a su metrópoli, porque todo lo que hoy en día está en Occidente no son más que países satélite de la metrópoli y a la vez nos encontrábamos con que Arabia Saudí, que ya se ha dado cuenta de cómo trata a Estados Unidos a sus aliados, recuerden la frase de Kissinger hace unas semanas, la recordaba César Vidal en su espacio, magnífica frase, la de ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso, pero ser su amigo es letal. Arabia Saudí, que ya se ha dado cuenta que hace Estados Unidos con sus aliados, ha decidido que ahora va a exportar no solamente petróleo en yuanes, sino que cuando escasee el petróleo ellos no van a ser quienes cubran la demanda mundial aumentando la producción. Y si lo que se está viendo es que Rusia pasa a apuros por los bajos precios de petróleo que cobra tanto a India como a China, recuerden que el petróleo que nos llega ahora mismo está enrutado por India y China, nos lo cobran a precio de mercado ellos, pero a su vez a Rusia se lo compran un 30% más barato, por aquello de las sanciones, le están ayudando, lo cual es normal. Y lógicamente Arabia Saudí ha dicho que no va a tapar las vergüenzas de Occidente, si el 3% de la población mundial decide sancionar a Rusia, que lo hagan. Y así estamos. Y eso implica lo que hemos visto hoy en el petróleo, que es algo que yo llevo explicando meses. Petróleo durante los próximos meses, probablemente incluso años, lo más normal es que ande pivotando entre niveles de 65 y 100 dólares. Ligeramente por debajo, 95 dólares. Con lo cual, cuando llegue a 95, si es que llega, recuerden lo que hemos comentado aquí, y cuando les digan a ustedes que se va a recortar más todavía la producción y todo el mundo se crea que el petróleo va a subir más, porque como ahora se ha recortado la producción y ha rebotado, si la vuelven a recortar va a subir por encima de 95, recuerden que no, que lo más normal es que ahí forme un techo y caiga. No olviden lo que pasó en junio del año pasado, cuando la patronal española decía que, hombre, que la gasolina iba a pasar a costar 3 euros. ¿Ya? ¿Recuerdan? ¿No, verdad? Pues no. Efectivamente, va a ser que no. Con lo cual, a partir de ahora, cuando se hable del crudo, recuerden esa probable franja de conformidad a nivel global que se va a mantener en el precio del crudo. Y mientras tanto, pues nada, asistiremos a situaciones tan ridículas como la de hoy, con un país como Japón, que no es una potencia armamentística, pero sí lo es económica, pidiendo permiso para ver si puede pagar el petróleo al precio más caro. China y la India lo están pagando más barato. Pero claro, el precio de enfrentarte a Rusia, porque sí, porque Estados Unidos lo dice, conlleva que vas a tener que pagar el petróleo al precio de mercado. Y eso supone saltarte el tope. Así es que sigan el precio del petróleo y recuerden esos dos niveles, 65 y 95, 100 por encima. Petroleras, se lo digo porque hoy, de los correos, por ejemplo, que tenemos de oyentes, tenemos uno, Roberto, que nos pregunta por Total Energy, por la francesa, para comprar. Luego también nos pregunta por Iberdrola, aquí en el mercado español, por la eléctrica, pero por rematar este tema del crudo, le vamos a echar si le parece un vistazo a Total Energy ahora. Alberto. No, no, no porque no pueda subir. Total Energy lleva durante muchos años sin superar unos máximos históricos en nivel de 61, 62. La subida desde la crisis, en un peor momento del coronavirus, ha sido enorme, marcó unos mínimos entonces de 20 dólares, 21, y ha llegado a 60. Pero los máximos están en 62, 63. No, tendría que superarlos y ver qué pasa ahí. Cosa distinta es el otro valor que has citado. Iberdrola. Iberdrola, sí. Esa tiene una situación muy diferente porque llevaba mucho tiempo sin superar unos máximos importantes, que son los que marcaba durante el año 2022, en cuatro ocasiones importantes, en el nivel 11,10, y bueno, los ha superado. La siguiente zona importante ya son los máximos históricos, los más importantes en niveles de 11,58, 11,60. Bueno, pues tiene que superarlos, pero por lo menos está haciendo algo bien. Lleva un montón de meses en los que, bueno, más o menos la energía subía, sobre todo hidrocarburos, pero la electricidad no. Parece que se apunta. Veremos si supera esa zona 11,60 y mientras tanto, pendientes del valor, pero fuera temporalmente de Iberdrola. Voy a recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar en este espacio, cómo pueden hacernos llegar esos valores por los que quieren, que, bueno, que Alberto, de su explicación, de su visión, de cómo están ahora mismo, es oyentes.capitalradio.es, el correo al que pueden escribirnos. También tienen a su disposición un número de teléfono, que es el 91-283-3333. Y luego hay una tercera opción, que es enviarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Vamos a ir con ello precisamente. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos dice este oyente. Alberto. Hola, buenas tardes. Manuel, desde Madrid. Una pregunta para Don Iturralde. A ver, tengo dos compañías de América en el radar y quería preguntarle a Don Iturralde a ver cómo las ve. La primera es Applied Materials con el ticker AMAT del NASDAQ y la segunda es Transdink Group. El ticker es TDG y esta es del NICE. Y si las ven bien para entrar, ahora que en abril viene a ser alcista, que me dijera dónde colocar los stops. Muchas gracias. Bueno, es para entrar en estos dos valores que nos comenta Applied Materials. El primero, el segundo, una compañía del NICE, Transdink, el ticker TDG. ¿Las tiene las dos localizadas, Alberto? Sí, las dos. ¿Y cómo las ve? Applied Materials es uno de esos valores que termina siendo una petardada para un analista. Porque tú puedes decir, por ejemplo, en la banca, ¿no? Es decir, no, no, están alcistas a largo plazo, el susto que nos den ahora sirve para que hagan salir a toda la manada por pánico, pero lo más probable es que sigan subiendo y todo el mundo tranquilo. Claro, como a largo plazo están alcistas súper tranquilos. Y en cuanto le pegan un tortazo el 10%, todos acongojados. ¿Por qué pasa con la banca? ¿Qué pasa con la banca? Y este valor es lo mismo. Es un valor que está alcista ya, de nuevo, probablemente subirá en el tiempo, pero ahora mismo, ahora mismo, de manera puntual, está lateral. Entonces, yo, esto no lo puedo recomendar. No significa que esté mal, significa que yo no puedo hablar bien de él para una operación razonable. Como yo no espabilo, pues, hago comentarios como que la banca está alcista a largo plazo. Pero, claro, está lo suficientemente reciente lo de la banca como para que caiga en este error, en el de Aplit Materials, con lo cual, no, aburrido, lateral, y probablemente suba, pero ahora mismo no hay nada de inmediato que a mí me haga pensar en eso. Tras Ding. Es un valor, Miguel Méndez decidió en el canal de la magia de la bolsa en YouTube, que todos los días comentamos valores, él lo trae muy a menudo. Y, además, el análisis de Tras Ding es muy fácil. Tras Ding ha estado durante muchos años no superando el nivel 675 y lo marcó de máximos en 2020 y lo ha vuelto a marcar de manera recurrente, pero del orden de seis o siete ocasiones sin terminar de superarlo hasta hace dos, tres meses. Entonces, claro, el stock tendría que estar justo en ese nivel 665 más o menos, toda esa zona de máximos. Y el objetivo alcista en niveles de 800 en principio. Con lo cual, bueno, estos valores hay que cogerlos cuando rompen la alza. Ahora ya tiene gran parte del recorrido hecho. Allá el oyente si decide entrar. Esa es la situación técnica, pero sí, está alcista. Vamos con un correo electrónico que nos envía Miguel Ángel y pregunta a los siguientes si cree que es momento de entrar en un hiper bolsa alemana, mayor gasista e importadora alemana, posible suelo. Bueno, pues de ese valor hemos hablado hoy, Emilio, porque es que lo hemos explicado en muchas ocasiones. Les voy a poner el gráfico para que se vea aquí porque es muy importante. Por cierto, cómo está el mercado alemán y sobre todo las Rain Metal de las que hemos hablado en las últimas semanas. Mira que explicábamos, explicaba contigo y con Luis Vicente lo importante que era entrar en el momento de cual. Ven, aquí está un hiper. Hace unas semanas explicábamos, Miguel y yo, por qué este valor en el tiempo probablemente va a funcionar bien. Esto no falla. Cuando yo veo un gráfico y digo esto en el pasado antes del problema de la entrada de Putin en Ucrania ocho años después de comenzar la guerra el valor una vez que entra Putin en Ucrania se desploma. Lo hace incluso días antes de que Putin decida entrar en Ucrania. Pero hasta ese entonces desde el año 2016 el valor es muy alcista y muy noble en su comportamiento. Si un marciano que supiera a bolsa llegar a este mundo le quitáramos el nombre al valor es decir le ponemos el gráfico pero sin el nombre viera la caída de un hiper pensaría que es un chicharro del mercado español una Ecentis cualquiera yo que sé urbas cualquier patata de nuestro mercado. Sin embargo no es así es una compañía porque claro luego te replican no es que está nacionalizada y que y que es un valor que ha recortado desde niveles de 42 euros hasta marcar unos mínimos en 2 euros en prácticamente un año un año menos de un año ha llegado a realizar esa caída claro eso significa que vaya a volverse alcista no lo que significa es que este valor durante los últimos meses y en plena caída no solamente ha supuesto para todos los entre comillas inversores del valor una razón clara para salir vistas las caídas que realizaba sino que ha habido un momento en los últimos meses en el que el núcleo duro del valor sobre todo con noticias negativas nacionalizaciones el núcleo duro ha entrado comprador de manera determinada probablemente habiendo marcado esos 42 como máximos las compras por parte de ese núcleo duro se hayan empezado a producir por debajo de niveles de 7 euros muy probablemente por debajo de 7 euros y hasta 2 y claro estoy muy acostumbrado a que todo el mundo me replique en todas partes cuando dices en octubre que la bolsa va a subir no, pero como va a subir si pasa no se que tal esa gente luego desaparece porque obviamente son gente anónima aparte de ignorantes de la bolsa el hecho de que a este valor por razones políticas se le introduzca dentro de un colectivo especial valores prácticamente nacionalizados no implica que si está cotizando en bolsa no pueda subir y se manipulan igual los valores cuyo capital está en un gran porcentaje nacionalizado igual se manipulan exactamente igual y probablemente el cuidador del valor sea el mismo que hizo subir al valor desde el año 2016 el mismo eso significa que va a volver a subir como en el año 2016 no significa que si ha tenido que entrar este señor el cuidador del valor o esta entidad financiera comprador en Uniper lo normal es que ahora y viendo la pinta del precio es que tenga más movimiento artista pero no porque el valor vaya a volver a estar en 42 eso es ridículo no sabemos hasta donde puede llegar pero si sabemos que por debajo de 7 muy probablemente el núcleo duro del valor ha recogido títulos y tiene margen para desplazarlo incluso al alza por debajo de 7 euros está en 3,82 tampoco significa que vaya a subir a 7 euros pero no os debe extrañar que si vaya a tener una subida relativamente importante durante las próximas semanas meses quizás hasta niveles de 6 es muy raro que yo les diga esto va a tener sus resistencias va a tener sus problemas y va a tener sus decepciones pero ahora lo que tiene es una gran sobreventa y un gran sentimiento negativo dicho esto pues si alguien quiere entrar comprador en un IPER se tiene que plantear un stop clarísimo a niveles de 2,92 está en 3,82 40% y un objetivo alcista en 6,20 muy importante pues esa es la estrategia clara en este valor en la alcista alemana vamos a ir con más nombres vamos a ir por ejemplo con esta otra nota de audio Alberto Buenas tardes me gustaría que el señor Litorralde me analizase las acciones de IAG Melia Hoteles y me desea un posible precio de entrada para una posición de medio plazo muchas gracias Pablo Madrid bueno Melia IAG sector turismo una posible entrada como se plantea este oyente por cuál de los dos comenzamos Alberto por IAG miren cuando haya noticias negativas en IAG yo creo que se puede uno plantear una entrada a medio plazo y si quiere entrar usted ahora y no esperar a noticias negativas el stop en 1.48 no le puedo decir más es un valor que sólo puede estar en nuestro radar si nosotros tenemos la manía o la costumbre de apegarnos a los valores yo me apego a este valor porque porque lo sigo y porque me mola tampoco tiene ningún sentido que nos guste pero bueno a mí me gusta y no está haciendo nada pero IAG como Solmelea está haciendo nada pero Solmelea entonces bueno yo le puedo dar el stop a mí me parece que es un aburrimiento Solmelea bueno este el stop lo tiene en niveles de 5.36 está en 5.96 allá queda uno y NH en el continuo hoy se ha animado ha rebotado un 3.77% ¿tiene mejor aspecto o no que Melia? no no miren NH lleva muchísimos años como también IAG y Solmelea cotizando en las mismas zonas NH está cotizando en los mismos niveles que el año 1997 si usted mete un dinero en NH y ahora mismo todavía le está perdiendo dinero en el 97 es decir 26 años y en los últimos años muy lateral que algún día rompa los 4 porque esa zona 4 es resistencia pues igual pero todavía no lo está haciendo no hay que estar una pregunta teórica nos pregunta Pablo sobre el tema de los stops nos dice pregunta de novato me gustaría saber cuál puede ser una estrategia para ir ajustando los stops según los valores van subiendo a veces le doy un porcentaje del 2 del 2.5 de pérdida si hay volatilidad otras veces ajusto a las velas de la semana anterior me gustaría saber si hay alguna regla para ir ajustando especialmente momentos de gran volatilidad a ver el stop tiene que ver con la volatilidad lo explico en una en un chicharro cuya es que voy siempre utilizo un una referencia súper sencilla para que nadie tenga que buscar indicadores raros si ustedes miden la barra hay eso sí que se puede hacer una media móvil de cuál es la media de desplazamiento de la barra diaria es decir entre máximos y mínimos cuánto normalmente un valor suele desplazarse un 2% un 1% un tal entonces tu stop no puede estar normalmente más cerca de ese porcentaje porque estás dentro de la volatilidad del valor por eso los chicharros es 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 muy muy inconsciente comprar y vender chicharros porque los chicharros tienen normalmente una volatilidad muy alta su rango diario es enorme supone que le tienes que dar una amplitud del stop también enorme y encima son rapidísimos encima los chicharros normalmente son tendencias bajistas por eso la gente los compra con lo cual tienes más probabilidades de perder que de ganar solo por la propia tendencia y luego ya las estrategias que se organizan cada uno entonces él dice bueno ¿cómo subo el stop? no lo sé yo todos los stop los subo si los tengo que subir por lo que sucede en el gráfico por soportes y resistencias y el soporte nunca me lo coloco muy cerca porque si la barra diaria es muy amplia tengo que darle por lo menos el margen de esa barra diaria entonces si supiera una resistencia tú ya tienes que subir tu soporte pero por zonas de control y teniendo en cuenta la volatilidad sí pero la volatilidad como la hemos explicado como la amplitud normal que se desplace ese valor al cabo del día entre máximos y mínimos de la sesión de la sesión